¿Por qué se mueve esa camita? Mucha cintura de horno, ¿por qué ya no me quiere? ¿Dónde están tus piernas? Tus piernas de orina curichera Con las que me pateabas a mí En todas mis borracheras ¿Dónde están tus clines? Tus clines de llego a moriendera En las que me enredaba con vos Echadimos en la estera ¿Dónde están tus labios? Tus labios de mula trapichera Con los que me besabas a mí Pelada de una gambetera ¿Dónde están tus uñas? Tus uñas de perra tatucera Con las que me arañabas ¡Ay, ay, ay! Mi camita cocinera ¡Alegría, alegría! ¡Diú, bolivia! ¡Bá! Peladita linda, pinto esa yugo Piena de tiluchi, traza de tatú Despeso de caña Cintura de tamal Popa mala traza Cara de animal ¡Cambita patachota! ¡Pienesucha! Cintura de horno ¿Por qué ya no me quieres? ¡Cambita patachota! ¡Pienesucha! Cintura de horno ¿Por qué ya no me quieres? ¿Dónde están tus ojos? Tus ojos de lechuza con mecebo Con las que me mirabas así Como toro con tal chiche ¿Dónde están tus dientes? Tus dientes de pejichico me he muerto Con los que me mordiste de un pie Y me quedé llanta baja ¿Dónde están tus curvas? Tus curvas de campo a panadera Esas que me meneabas a mí Cuando conmigo bailabas ¿Dónde están tus brazos? Tus brazos de cañas en mi hueca Con las que me abrazabas a mí Mujer sin gapato